Oración al Divino Niño Jesús Divino Niño Jesús, Dios de mi corazón y modelo de mi conducta, estate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a Ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh dulce y pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre con todo mi corazón. Divino Niño Jesús, bendícenos, Divino Niño Jesús, escúchanos, Divino Niño Jesús, óyenos. Amén.